El fantaópera. De Gaston Leroux. Audiolibro 10 de 20. El agua, que salía de la pared, desaparecía casi de inmediato a través del suelo en el que yo me encontraba tendida. Mi cabeza descansa descansaba sobre las rodillas del hombre de la capa y la máscara negra, y mi misterioso compañero me refrescaba las sienes con una suavidad, una atención y una delicadeza que me parecieron más difíciles de soportar que la brutalidad del rapto. Sus manos, pese a ser muy ligeras, no dejaban de oler a muerte. Las rechacé, pero sin fuerza. Pregunté en un suspiro. ¿Quién es usted? ¿Dónde está la voz? Me respondió un suspiro. De repente un soplo de aire cálido me azotó el rostro y, vagamente, en medio de las tinieblas, al lado de la forma negra del hombre, distinguí una forma blanca. La forma negra me alzó y me depositó sobre la forma blanca. Inmediatamente un alegre relinchó llegó hasta mis oídos estupefactos, y murmuré. César. El animal se agitó. Amigo mío, me encontraba recostada a medias en una silla de montar y había reconocido al caballo blanco del profeta, al que muy a menudo había acariciado dándole golosinas. Pero un día corrieron rumores por el teatro de que el animal había desaparecido y de que había sido robado por el fantasma de la ópera. En cuanto a mí, yo creía en la voz y no había visto nunca al fantasma, pero de pronto me pregunté, estremeciéndome, si no sería la prisionera del fantasma. En el fondo del corazón llamaba a la voz en mi ayuda, ya que jamás hubiera imaginado que la voz y el fantasma fueran uno. ¿Ha oído usted hablar del fantasma de la ópera, Raúl? Sí, respondió el joven, pero dígame, Tristine, ¿qué ocurrió cuando se encontró a lomos del caballo blanco del profeta? No hice el menor movimiento y me dejé llevar, poco a poco, un estado de laxitud sucedía a la angustia y al terror en los que me había sumergido la extraña aventura. La silueta negra me sostenía y yo no hacía nada para desprenderme de ella. Una paz extraordinaria me invadía y pensaba encontrarme bajo la benigna influencia de algún elixir. Me sentía en plenitud de fuerzas. Mis ojos se iban acostumbrando ya a las tinieblas que, por otra parte, se aclaraban en algunos lugares gracias a breves fulgores, juzgué que nos encontrábamos ahora en una estrecha galería circular y pensé en que aquella galería que rodeaba la ópera, bajo tierra, era inmensa. Una vez, tan solo una vez había bajado a los subterráneos de la ópera que son prodigiosos, pero me había detenido en el tercer sótano sin atreverme a adentrarme más bajo tierra. Sin embargo, dos pisos más, en los que se habría podido asentar una ciudad, se abrían ante mis pies. Pero las sombras que se me habían aparecido me hicieron huir. Hay allí demonios, completamente negros, ante calderas, y que agitan palas y tenedores, animan los braseros, encienden llamas, te amenazan si te acercas abriendo de repente sobre uno la boca roja de los hornos, pero, mientras César me llevaba tranquilamente sobre su lomo en medio de aquella noche de pesadilla, vi de repente, muy lejos y muy pequeños, como si estuvieran en el extremo de un anteojo puesto al revés, a los demonios negros ante los braseros rojos de sus calderas, aparecían, desaparecían, volvían a aparecer, siguiendo nuestra extraña marcha, por último, desaparecieron definitivamente. La forma de hombre continuaba sosteniéndome y César caminaba sin guía y con pie firme, no podría decirle, ni siquiera aproximadamente, cuánto duró aquel viaje a través de la noche. Simplemente sentía que girábamos, que girábamos, que bajábamos siguiendo una inflexible espiral hacia el corazón mismo de los abismos de la tierra. ¿Pero no sería mi cabeza la que giraba? De todas formas, no lo creo. No, estaba en un increíble estado de lucidez. César orfateó un momento, notó la atmósfera y aceleró el paso. Sentí el aire húmedo y después César se detuvo. La noche se había aclarado. Un resplandor azulado nos rodeaba. Miré dónde nos encontrábamos. Estábamos al borde de un lago cuyas aguas de plomo se perdían a lo lejos, en la oscuridad, pero la luz azul iluminaba aquella orilla y vi una barquilla atada a una argolla de hierro, en el muelle. Yo sabía que todo aquello existía, y la visión de aquel lago y de aquella barca bajo tierra no tenía nada de sobrenatural. Pero, piense en las condiciones en las que llegaba aquella ribera. Las almas de los muertos no debían sentir menos inquietud al abordar el estige. Caronte no era sin duda más lúgubre ni más mudo que la forma de hombre que me transportó a la barca 17. ¿Acaso el elixir había dejado de hacer efecto? ¿Acaso la frescura de aquellos parajes bastaba para hacerme volver en mí misma? Pero mi sopor desaparecía e hice algunos movimientos que denotaban que el terror volvía a empezar. Mi siniestro compañero debió darse cuenta, ya que, con un gesto rápido, despidió a César, que huyó por las tinieblas de la galería y oí el galope de sus cascos en los peldaños de una escalera. Después, el hombre saltó a la barca y liberó su atadura de hierro. Cogió los remos y remó con firmeza y rapidez. Bajo la máscara, sus ojos no me perdían de vista. Sentía clavado en mí el peso de sus pupilas inmóviles. A nuestro alrededor, el agua no hacía el menor ruido. Nos deslizábamos en medio de aquel resplandor azulado del que le he hablado. Más adelante, volvimos a sumergirnos en la noche más completa, y por fin atracamos. La barca chocó contra un cuerpo duro. Y de nuevo volvió a llevarme en brazos. Pero yo había recobrado fuerzas para gritar. Y grité. Pero, súbitamente, me callé, deslumbrada por la luz. Sí, una luz brillante, en el centro de la cual me habían depositado. Me levanté de un salto. Me sentía en la plenitud de mis fuerzas. En medio de un salón que me pareció ordenado, amueblado y adornado de flores, de flores a la vez preciosas y estúpidas a causa de las cintas de seda que las ataban a las canastas, igual que las que venden en las tiendas de los bulevares, demasiado civilizadas, como las que estaba acostumbrada a encontrar en mi camerino después de cada estreno. Y en medio de aquel perfume tan parisino, la silueta negra del hombre de la máscara estaba de pie con los brazos cruzados, y habló. Tranquilízate, Tristine, dijo, no corres el menor de los peligros. Era la voz. Mi furia igualó a mi sorpresa. Me precipité sobre aquella máscara y quise arrancarla para conocer el rostro de la voz. La forma de hombre me dijo. No correrás ningún peligro si no tocas la máscara. Y, aprisionándome suavemente las muñecas, me hizo sentar. Luego se arrodilló ante mí y no dijo nada más. La humildad de este gesto me hizo recobrar algo de valor. La luz, al precisar todas las cosas a mi alrededor, me devolvió a la realidad de la vida. Por muy extraordinaria que pareciera, la aventura estaba ahora rodeada de objetos mortales a los que podía ver y tocar. Los tapices de las paredes, los muebles, las antorchas, los jarrones e incluso las flores, cuyo origen y precio hubiera podido decir, por sus canastillas doradas, encerraban fatalmente mi imaginación en los límites de un salón tan trivial como otro cualquiera que, por lo menos, tenía la excusa de no estar situado en los sótanos de la ópera. Sin duda tenía que vermelas con algún seratrofmente original que habitaba misteriosamente en los sótanos por necesidad, igual que otros, y que con la muda aprobación de la administración había encontrado un abrigo definitivo en los confines de aquella torre de Babel moderna en la que se intrigaba, se cantaba en todas las lenguas y se amaba en todas las jergas. Y entonces, la voz, la voz a la que había reconocido, a pesar de su máscara, que no había podido ocultármela, era aquello que estaba arrodillado ante mí. Un hombre. No pensé en la horrible situación en la que me encontraba, ni siquiera me preguntaba qué iba a ocurrirme y cuál era el designio oscuro y fríamente tiránico que me había conducido hasta aquel salón, de la misma manera que se encierra a un prisionero en una mazmorra, o a una esclava en un harén. No, no, no. Me decía. La voz es esto. Un hombre. Y me eché a llorar. El hombre, siempre arrodillado ante mí, comprendió sin duda el motivo de mis lágrimas, porque dijo. Es cierto, Tristine. No soy ni ángel, ni genio, ni fantasma, soy Eric. Aquí volvió a interrumpirse el relato de Tristine. A los dos jóvenes les pareció que el eco había repetido detrás de ellos. Eric. ¿Qué eco? Se volvieron y solo vieron que había llegado la noche. Raúl hizo a demanda levantarse, pero Tristine le retuvo a su lado. Quédese. Ahora tiene que saberlo todo aquí. ¿Por qué aquí, Tristine? Temo por usted del fresco de la noche. No debemos temer más que a las trampillas, amigo mío, y aquí nos encontramos en el confín del mundo de las trampillas, además, no puedo verlo fuera del teatro, no es este el momento de contrariarlo, no despertemos sus sospechas, Tristine, Tristine. Algo me dice que hacemos mal en esperar hasta mañana por la noche y que deberíamos huir ahora mismo. Le digo que, si no me oye cantar mañana por la noche, tendrá un gran disgusto. Es muy difícil no hacer sufrir a Eric y a la vez huir para siempre, en esto tiene razón, Raúl, ya que lo más probable es que él se muera si me voy, y la joven añadió con voz sorda. Pero eso no impide que debamos irnos, ya que, de lo contrario, nos arriesgamos a que él nos mate. ¿La ama entonces? Hasta el crimen. Pero su esconderijo no puede ser imposible de encontrar, podemos ir a buscarlo allí. Si Eric no es un fantasma, se le puede hablar e incluso obligarlo a responder. Tristine negó con la cabeza. No, no. No puede intentarse nada contra Eric, lo único posible es huir. ¿Y cómo, teniendo la oportunidad de huir, volvió usted a él? Porque era necesario, y lo entenderá cuando le explique cómo pude salir de su casa, o, cuánto lo odio. Exclamó Raúl. ¿Y usted, Tristine, dígame, debe decirme algo para que yo pueda escuchar con calma el resto de esta extraordinaria historia de amor, y usted, ¿le odia? No. Dijo tan solo Tristine. Entonces, ¿para qué hablar? Usted lo ama. Su miedo, sus terrores, todo no es más que amor, y del más apasionado. De los que no se confiesan, explicó Raúl con amargura. De los que estremecen cuando se piensa en él, piense, un hombre que vive en un palacio bajo tierra. Y soltó una carcajada. ¿Usted qué quiere? ¿Que vuelva? Le interrumpió brutalmente la joven, tenga cuidado, Raúl, se lo he advertido. Ya no saldría jamás. Y se hizo un espantoso silencio entre ellos tres, ellos dos que hablaban y la sombra que escuchaba detrás. Antes de responderle quisiera saber qué sentimientos le inspira a usted él, si no lo odia. ¡Horror! Le contestó ella, y pronunció estas palabras con tal fuerza que cubrieron los suspiros de la noche. Eso es lo terrible. Siguió diciendo febrilmente. Le tengo horror y no lo detesto. ¿Cómo podría odiarlo, Raúl? Contemplé a Eric a mis pies, en la mansión del lago, bajo tierra. Él mismo se acusa, se maldice, implora mi perdón. Reconoce su impostura. Me ama. Despliega ante mí un intenso y trágico amor. Me ha raptado por amor. Me ha encerrado con él en la tierra por amor, pero me respeta, se arrastra, gime, llora, y cuando me levanto, Raúl, cuando le digo que sólo puedo despreciarle si no me devuelve inmediatamente la libertad que me ha quitado, cosa extraña, me la ofrece, no tengo más que irme, está dispuesto a enseñarme el misterioso camino, lo que ocurre es que él también se ha levantado y me veo obligada a recordar que, si no es fantasma ni ángel ni genio, sigue siendo la voz, ya que canta. Y yo lo escucho, y me quedo. Aquella noche no intercambiamos ni una palabra más, cogió un arpa y se puso a cantarme, con voz de hombre, voz de ángel, la romanza de Desdemona. El recuerdo de que yo tenía de haberla cantado me avergonzaba. Hay una virtud en la música que hace que no exista nada en el mundo exterior fuera de esos sonidos que invaden el corazón. Olvidé mi extravagante aventura. Sólo revivía la voz, y la seguía embriagada en su viaje armonioso. Formaba parte del rebaño de Orfeo. Me paseó por el dolor y la alegría, el martirio y la desesperación, la dicha, la muerte y los siméneos triunfantes, yo escuchaba, aquella voz cantaba, me cantó fragmentos desconocidos, y me hizo escuchar una música nueva que me causó una extraña impresión de dulzura, languidez y reposo, una música que, después de haber elevado mi alma, la apaciguó poco a poco y la condujo hasta el umbral del sueño. Me quedé dormida. Cuando desperté me encontraba sola en un sofá, en una pequeña habitación muy sencilla, amueblada de una vulgar cama de caoba y paredes cubiertas de tela de jovi, iluminada por una lámpara que descansaba sobre el mármol de una vieja cómoda estilo Luis Felipe. ¿Qué era aquel nuevo decorado? Me pasé la mano por la frente como para rechazar un mal sueño, pero hay. Por desgracia no tardé mucho en darme cuenta de que no había soñado, estaba prisionera y no podía salir de mi habitación más que para entrar en un cuarto de baño muy bien acondicionado. Agua caliente y agua fría a voluntad. Al volver a mi habitación, vi sobre la cómoda una nota escrita en tinta roja que exponía exactamente cuál era mi triste situación y que, si aún no lo había entendido, me quitaba todas las dudas acerca de la realidad de los acontecimientos. Mi querida Cristine, decía la nota, no tengas miedo respecto a tu destino. No tienes en el mundo un amigo más fiel y respetuoso que yo. Cuando leas esta nota, estarás sola en esta morada, que te pertenece. Salgo para dar una vuelta por las tiendas y traerte toda la ropa que puedes necesitar. Decididamente, exclamé, he caído en manos de un loco. ¿Qué va a ser de mí? ¿Cuánto tiempo piensa es miserable tenerme encerrada en su prisión subterránea? Como una enajenada, recorrí mi pequeño apartamento, buscando siempre una salida que no encontré. Me acusé amargamente de mi estúpida superstición y sentí un placer enorme en burlarme de la perfecta inocencia con la que había acogido, a través de las paredes, a la voz del genio de la música, cuando una es tan tonta, se está a merced de las más inauditas catástrofes. Me lo había merecido. Tenía ganas de golpearme y me puse a reír y a llorar a la vez. En este estado me encontró Eric. Después de dar tres golpecitos secos en la pared, entró tranquilamente por una puerta que yo no había sabido descubrir y que dejó abierta. Venía cargado de cajas y paquetes que dejó inmediatamente encima de mi cama, mientras yo lo insultaba y lo desafiaba a quitarse la máscara si es que tenía la pretensión de ocultar un rostro de hombre honrado. Nunca verás el rostro de Eric, me contestó con gran serenidad, y me reprochó por no haberme aseado aún a aquellas horas. Se dignó explicarme que eran las dos de la tarde. Me dejaba media hora de tiempo. Mientras hablaba, ponía mi reloj en hora, tras lo cual me invitó a pasar al comedor donde nos esperaba, anunció, un excelente desayuno. Yo tenía mucha hambre, le cerré la puerta en sus narices y entré en el cuarto de baño. Me bañé, después de dejar a mi lado un magnífico par de tijeras con las que estaba decidida a darme muertes y Eric, después de haberse comportado como un loco, dejaba de comportarse como un hombre honrado, el baño me hizo un gran bien y cuando reaparecí ante Eric, había tomado la sabia decisión de no insultarlo ni herirlo y, por el contrario, de halagarlo para obtener una rápida libertad. Habló el primero acerca de los proyectos que tenía sobre mí, precisándomelos para tranquilizarme. Le gustaba demasiado mi compañía para verse privado de ella inmediatamente, como por un momento había consentido el día anterior. Ante la expresión indignada de mi horror, yo debía entender que no había motivo para asustarme de tenerlo a mi lado. Me amaba, pero ya no volvería a decírmelo si yo no se lo autorizaba, y el resto del tiempo lo pasaríamos con la música. ¿Qué entiende usted por el resto del tiempo? Le pregunté. Cinco días, me contestó con firmeza. ¿Y después seré libre? ¿Serás libre, Tristine, ya que, transcurridos esos cinco días, habrás aprendido a no temerme. Entonces volverás para ver, de cuando en cuando, al pobre Eric, el tono en el que pronunció estas últimas palabras me conmovió profundamente. Me pareció reconocer una angustia tan real, tan digna de piedad, que alcé hacia la máscara un rostro enternecido. No podía ver los ojos detrás de la máscara, y esto no ayudaba a disminuir el desagradable sentimiento de malestar que sentía al interrogar a aquel misterioso trozo de tela negra. Pero, por debajo de la tela, en la punta de la barbilla de la máscara, aparecieron una, dos, tres, cuatro lágrimas. Me señaló en silencio un asiento frente a él, al lado de un pequeño velador que ocupaba el centro de la estancia donde, el día anterior, había tocado el arpa para mí, y me senté muy turbada. Sin embargo, comí con apetito algunos cangrejos y un ala de pollo regada con un poco de vino de Tokay que él mismo había traído, decía, de las bodegas de Koenigsberg, antaño frecuentadas en otro tiempo por Falstaff. Él no comía ni bebía. Le pregunté cuál era su nacionalidad y si aquel nombre de Eric no era de origen escandinavo. Me contestó que no tenía nombre ni patria y que había elegido el de Eric por casualidad. Le pregunté por qué, ya que me quería, no había encontrado un medio mejor de decirme lo que el de arrastrarme con él y encerrarme bajo tierra. Es muy difícil hacerse amar en una tumba, le dije. Uno tiene las citas que puede, respondió en un tono muy especial. Luego se levantó y me tendió la mano, porque quería hacerme los honores de su vivienda, pero yo retiré con brusquedad mi mano de la suya lanzando un grito. Lo que acababa de tocar era a la vez húmedo y óseo, y recordé que sus manos olían a muerte. Oh, perdón. Gimió. Y abrió una puerta ante mí. Esta es mi habitación, dijo. Es bastante extraña, ¿quieres visitarla? No titubeé. Sus modales, sus palabras, todo su aspecto me hacían tener confianza y, además, sentía que no debía tener miedo. Entré. Me pareció que entraba en una cámara mortuoria. Las paredes estaban totalmente tapizadas de negro, pero, en lugar de las lágrimas blancas que de ordinario completan este fúnebre ornamento, se veía, encima de una enorme partitura de música, las notas repetidas del 10 y rae. En medio de la habitación había un dosel, del que colgaban unas cortinas de paño rojo y, bajo el dosel, un ataúd abierto. Al verlo, retrocedí. Ahí es donde duermo, dijo Eric. En la vida hay que acostumbrarse a todo, incluso a la eternidad. Volví la cabeza, impresionada por aquel siniestro espectáculo. Mis ojos se posaron entonces en el teclado de un órgano que ocupaba toda una pared. Encima del pupitre se encontraba un cuaderno todo garrapateado de notas en rojo. Pedí permiso para mirarlo y leí en la primera página. Don Juan Triunfante. Sí, me dijo, algunas veces compongo. Hace ya 20 años que empecé este trabajo. Cuando esté acabado, lo llevaré conmigo a ese ataúd y ya no me despertaré. Debe trabajar en él lo menos posible, exclamé. A veces trabajo 15 días y 15 noches seguidos, durante las cuales vivo tan solo de música. Después, descanso durante años. ¿Quiere interpretarme algo de su Don Juan Triunfante? Le pregunté, pensando que le gustaría y sobreponiéndome a la repugnancia que me causaba estar en aquella cámara de la muerte. Jamás me pidas eso, contestó con voz sombría. Este Don Juan no ha sido escrito según la letra de un Lorenzo de Aponte, inspirado por el vino, los pequeños amores y el vicio, castigado finalmente por Dios. Si quieres, interpretaré a Mozart, que hará correr tus bellas lágrimas y te inspirará honestos pensamientos. Pero mi Don Juan, el mío, arde, Tristine, y sin embargo no lo fulmina el fuego del cielo. En este punto, volvimos a entrar al salón que habíamos abandonado. Me fijé que en ninguna parte de aquella estancia había espejos. Iba a decirlo, pero Eric se había sentado al piano, diciéndome. Mira, Tristine, hay una música tan terrible que consume a todos los que se le acercan. Felizmente aún no has llegado a ella, pues perderías tus frescos colores y ya no te reconocerían a tu regreso a París. Cantemos ópera, Tristine Daae. Me dijo. Cantemos ópera, Tristine Daae, como si se tratara de un insulto. Pero no tuve tiempo para detenerme a pensar en el tono que había dado a sus palabras. Inmediatamente comenzamos el duro de Otelo, y ya la catástrofe se cernía sobre nuestras cabezas. Esta vez me había dejado el papel de Desdémona, que canté con una desesperación y un espanto que no había alcanzado hasta aquel día. En lugar de paralizarme, la proximidad de semejante compañero me inspiraba un espléndido terror. Los hechos de los que era víctima me acercaban extraordinariamente al pensamiento del poeta y encontré tonalidades que hubieran maravillado al músico. Él cantaba con voz de trueno y su alma vengativa se volcaba sobre cada sonido, aumentando terriblemente su potencia. El amor, los celos y el odio brotaban en torno a nuestros gritos desgarradores. La máscara negra de Eric me recordaba el rostro del moro de Venecia. Era la viva imagen de Otelo. Creí que me iba a golpear, que me haría caer con sus golpes, y, sin embargo, no hacía el menor movimiento para huir de él y evitar su furor como la timida desdémona. Por el contrario, me acercaba a él, atraída, fascinada, encontrando el encanto de la muerte en semejante pasión. Pero antes de morir, quise conocer, para conservar la imagen en mi última mirada, aquellos rasgos desconocidos a los que debía haber transformado el fuego del arte eterno. Quise ver el rostro de la voz, e instintivamente, mediante un gesto que no pude contener, ya que no era dueña de mí, mis dedos ágiles arrancaron la máscara, ¡Oh! ¡Horror! 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 Tristine se detuvo ante aquella visión a la que aún parecía querer apartar con sus manos temblorosas, mientras que los ecos de la noche, al igual que habían repetido el nombre de Eric, repetían tres veces. ¡Horror, horror, horror! Raúl y Tristine, siempre estrechamente abrazados, sobrecogidos por el relato, alzaron sus ojos hacia las estrellas que brillaban en un cielo tranquilo y puro. Es extraño, Tristine, dijo Raúl, lo llena de gemidos que está una noche tan dulce y apacible. Se diría que se lamenta junto con nosotros. Ahora que va a conocer el secreto, contestó ella, sus oídos, al igual que los míos, se van a llenar de lamentos. Apretó las manos protectoras de Raúl entre las suyas y, sacudida por un largo estremecimiento, continuó. Aunque viviese cien años, siempre oiría el aullido sobrehumano que lanzó, el grito de su dolor y de su rabia infernales, mientras aquella cosa aparecía ante mis ojos dilatados por el espanto, tan abiertos como mi boca, que no se había cerrado y que sin embargo no gritaba ya. ¡Oh, Raúl, aquella cosa! ¿Cómo dejar de verla? Si mis oídos están llenos de sus gritos, mis ojos están hechizados por su rostro. ¿Qué imagen? ¿Cómo dejar de verla y cómo hacer que la vea? Raúl, usted ha visto las calaveras cuando están secas por el paso de los siglos y si no fue víctima de una horrible pesadilla, vio también su calavera la noche de perros. También ha visto pasearse durante el último baile de disfraces a la muerte roja. Pero todas esas calaveras permanecían inmóviles y su mudo horror ya no vivía. Pero imagine, si es capaz, la máscara de la muerte reviviendo de repente para expresar, por los agujeros negros de sus ojos, su nariz y su boca, la ira desatada, el furor soberano de un demonio. Imagina la ausencia de mirada en los agujeros de los ojos, ya que, como supe más tarde, no pueden verse sus ojos de brasa más que en la noche profunda, yo debía ser, pegada a la pared, la viva imagen del espanto, como él era la de la repulsión. Entonces, acercó a mí el rechinar horrible de sus dientes sin labios y, mientras yo caía de rodillas, me susurro lleno de odio cosas insensatas, palabras interrumpidas, maldiciones, delirio, y no sé cuántas cosas más. Mira. Gritaba inclinado sobre mí, has querido ver, ve, pues. Impregna tus ojos, embriaga tu alma con mi maldita fealdad. Mira el rostro de Eric. Ahora conoces el rostro de la voz. ¿No te bastaba, dime, con escucharme? Has querido saber cómo estaba hecho. ¿Por qué sois tan curiosas las mujeres? Y se echaba a reír mientras repetía. ¿Sois tan curiosas las mujeres? Con una risa atronadora, ronca, espumeante, terrible, decía también cosas como estas. ¿Estás contenta? ¿Soy hermoso, no? Cuando una mujer me ha visto, como lo acabas de hacer tú, es mía me ama para siempre. Soy un tipo solo comparable a Don Juan. Y alzándose con los puños en las caderas, balanceándose sobre los hombros aquella cosa repulsiva que le servía de cabeza, tronaba. Mirame. Soy Don Juan triunfante. Al verme girar la cabeza pidiendo piedad, me cogió brutalmente por el pelo y me obligó a mirarlo. Sus dedos de muerte se enlazaron a mis cabellos. ¡Basta, basta! Interrumpió Raoul. Lo mataré, lo mataré. En el nombre del cielo, Tristine, dime dónde está el comedor del lago. Lo mataré. Calle Raoul, si quiere usted saberlo todo. Ah, sí. Quiero saber cómo y por qué volvió usted. Ese es el secreto, Tristine, en realidad no hay otro. Pero de todas formas, lo mataré. Oh, Raoul mío, si quiere saber, escuche. Me arrastraba por el pelo y entonces, y entonces, oh, esto es aún más horrible. Dilo ahora, exclamó Raoul con aire amenazador. Dilo pronto. Entonces dijo entre silbidos. ¿Qué? ¿Te doy miedo? Es posible. ¿Crees quizá que llevo aún una máscara, no? ¿Y que esto, esto, mi cabeza, es una máscara? Pues bien, arráncala como la otra. Vamos. Vamos. Otra vez. Quiero que lo hagas. Tus manos. Tus manos. Dame tus manos, si no te bastan, te prestaré las mías, y entre los dos arrancaremos la máscara. Me arrojé a sus pies, pero él me cogió las manos, Raoul, y las hundió en el horror de su cara, con mis uñas se arrancó la carne, su horrible carne muerta. Mira, mira. Exclamaba desde el fondo de su garganta quebramaba como una fragua. Entérate de una vez de que estoy hecho con materia de muerte. De la cabeza a los pies. Y que es un cadáver el que te ama, te adora y no te dejará nunca, nunca. Haré ensanchar el ataúd, Tristine, para más tarde, cuando hayamos acabado nuestros amores, ¿ves? Ya no río, lloro, lloro por ti que me has arrancado la máscara y que por ella no podrás abandonarme jamás, mientras podías creerme hermoso, Tristine, podías volver, sé que hubieras vuelto, pero ahora que conoces mi monstruosidad huirás para siempre, no te soltaré. ¿Por qué has querido verme? Insensata, loca, Tristine, ¿por qué has querido verme? Si mi padre no me ha visto jamás y mi madre, para no verme, me regaló llorándome primera máscara. Por fin me había soltado, y yo me arrastraba por el parque entre sollozos. Después, como un reptil, se arrastró, salió de la habitación y entró en la suya, cuya puerta se volvió a cerrar, y yo me quedé sola, entregada a mi horror y a mis pensamientos, libre de la visión de la cosa. Un inmenso silencio sepulcral había sucedido a aquella tormenta y pude reflexionar acerca de las terribles consecuencias del gesto que había hecho al arrancarle la máscara. Las últimas palabras del monstruo me habían informado de sobra. Yo misma me había aprisionado para siempre y mi curiosidad iba a ser la causa de todas mis desgracias. Me lo había advertido con frecuencia, me había repetido que no correría ningún peligro mientras no tocase la máscara, y yo la había tocado. Maldije mi imprudencia, pero me di cuenta temblando de que el razonamiento del monstruo era lógico. Si, habría vuelto si no le hubiera visto el rostro, ya me había conmovido lo suficiente, interesado, incluso apiadado, mediante sus lágrimas enmascaradas, para que permaneciera impasible ante su ruego. Por último, yo no era una ingrata y su defecto no iba a hacerme olvidar que era la voz y que me había reconfortado con su genio. Habría vuelto. Pero ahora, de encontrarme lejos de aquellas catacumbas, no volvería. No se vuelve para encerrarse en una tumba con un cadáver que te ama. Por su manera excitada de actuar durante la escena, y de mirarme, o mejor dicho, de acercar a mí los dos agujeros negros de su mirada invisible, había podido darme cuenta de que su pasión no tenía límites. Para que no me tomara en sus brazos, en un momento en que no podía ofrecerle la menor resistencia, era preciso que aquel monstruo fuera a la vez un ángel y, quizás, a pesar de todo, lo era un poco. El ángel de la música, y puede que lo hubiera sido del todo si Dios le hubiera dado otro físico en lugar de vestirlo de podredumbre. Extraviada ante la idea del destino que me estaba reservado, presa del terror de ver volverse a abrir la puerta de la habitación de la taúd y de volver a ver el rostro del monstruo sin máscara, me había deslizado hasta mi propio cuarto y me había apoderado de las tijeras que podían poner término a mi espantoso destino, cuando en ese momento oí las notas de un órgano, audiolibro generado por... Leer con los oídos